Función de la proposición subordinada adjetiva o de relativo El coche que compré es rojo Si es que es de relativo porque no lo puedo sustituir por eso No puedo decir el coche eso es rojo, no tiene sentido ¿Vale? Y también sé que es de relativo porque puedo sustituir el que por el cual, la cual, los cuales o las cuales El coche el cual compré es rojo Una de relativo son dos El coche es rojo y yo compré un coche No es una, las de relativo son siempre dos ¿Vale? Entonces No sé cómo te lo van a explicar a ti, pero esto es así Tú tienes una proposición principal Y dentro Tienes una subordinada No es que Haya una separada de otra Sino que la subordinada, por eso la subordinada está dentro de la otra Que compré Que compré La subordinada adjetiva siempre hace función de adjetivo Por eso se llama adjetiva Y siempre acompaña al nombre que tiene al lado Entonces esto es una proposición subordinada adjetiva ¿Y qué función hace? Pues hace función de complemento del nombre O adyacente Depende Hay autores que la llaman de una manera y otros que la llaman de otra Y luego lian a los niños Los tienen liadito de la cabeza ¿Cuál es el antecedente del qué? ¿A qué se refiere el qué? Se refiere al coche ¿Vale? Entonces el antecedente del qué es el coche Si yo analizo la oración principal Tengo que tiene Un sintasma nominal sujeto Que sería todo esto Un sintasma nominal que hace función de sujeto Que está formado determinante, nombre y adyacente ¿Vale? Y luego tiene un sintasma verbal Que como ya los verbos se restan al parecer Es un predicado nominal Y es un atributo Ya he analizado la oración principal Ahora tengo que analizar la subordinada ¿Cómo? Mira, esta parte Yo compré un coche Yo es el sujeto omitido ¿Vale? Vale Yo es el sujeto omitido Y el resto que compré Es un sintasma Verbal Predicado verbal Tiene su verbo Y el qué Tiene una función En todas las subordinadas El relativo El qué Tiene una función Solo hay que mirar Esta para saber la función que tiene Yo compré un coche ¿Un coche qué función tiene? En esta oración Pues entonces aquí También es complemento directo Pronombre relativo Que hace función de Complemento directo Como es un pronombre Sustituye un nombre Es un sintasma nominal Que puede hacer función de Complemento directo ¿Vale? No siempre tiene que ser sujeto Depende Depende De a lo que me refiero ¿Vale? En este caso Es complemento directo ¿Vale? Para mí es fundamental Que lo separe en dos Para analizar La función del qué Y sabe primero Que es el antecedente El antecedente es el coche Luego ¿Qué función tiene coche En la principal? Sujeto Pero la subordinada No La subordinada Es complemento directo Porque es lo que compraste Estás diciendo Dos cosas sobre el coche Estás diciendo De qué color es Que ahí es sujeto Pero también estás diciendo Que lo compraste Y compra Necesita un complemento directo